¿Te gustaría saber qué elementos son indispensables para lograr una familia exitosa, rodeada de armonía y excelente comunicación? Asiste a la conferencia El Móvil de tu Familia, impartida por la psicóloga y escritora Julia Borbolla, este 14 de octubre, 7.30 de la noche. Hotel Misión Juriquilla. Boletos en e-ticket. Invita a Fundación Kristen.